Hola a todos, bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayisa y en este video vamos a hacer algo tan lindo y tan fácil que estoy súper contenta. Vamos a hacer unos planes que son súper sencillos de hacer y aparte los vamos a decorar de emojis. Que todos conocemos estas caritas padrísimas con las que nos comunicamos. Y pues si quieres aprender a hacer estos deliciosos y facilísimos y súper bonitos planes, sigue viendo el video. Para hacer estos riquísimos planes vas a necesitar dos tazas de leche entera, un sobrecito para hacer flan de los que venden en el supermercado y colorante amarillo. Vas a comenzar calentando tu leche, ya que esté súper calientita le vas a agregar tu sobre de flan. Y ya que se haya disuelto vamos a agregar colorante amarillo hasta llegar a este tono. Lo vas a poner en moldes de cupcakes previamente engrasados. Y lo llevas al refrigerador por aproximadamente una hora o hasta que esté completamente cuajado. Ya que estén listos los sacamos del molde y los vamos a decorar. En este caso yo utilicé fondant pero también puedes utilizar betún para decorar tus flanes. Para hacer la primer carita vas a comenzar estirando fondant negro de esta forma y vas a cortar un pedacito para hacer la sonrisa. Después con un cuchillito vas a cortar los lentes. Ahora para hacer esta carita que es mi favorita vamos a comenzar haciendo una bolita. Después de este pedacito que estiramos lo vamos a partir en tres, haciendo uno para que sea el ojo guiñando y los otros dos para que sean las cejas. Ahora solo hacemos un tres para que sea la boquita y con fondant rojo un corazoncito. Un poco no queda hermosa esta carita. Para hacer la siguiente carita vamos a hacer una línea recta y dos ojitos. Y por último vamos a hacer esta sonrisita y dos corazones para hacer la carita del enamorado. Y así es como nos quedan estos emojis. Coméntame aquí abajo cuál de los cuatro fue tu favorito. Y recuerda que tú puedes decorar estos emojis del que tú gustes. Estas son solo unas pequeñas ideas. Y así es como nos quedaron estos padrísimos planes de emojis. ¿A poco no está súper fácil de hacer y súper bonito? Yo quedé enamorada. Y lo padrísimo es que puedes hacer tu emoji favorito, personalizarlo como tú gustes. Pero lo padre aquí es que están preciosos. Así que recuerden que si les gusta este video, nos pueden ayudar muchísimo dándole un like al video, compartiéndolo. Y claro que si tú no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que todos los sábados te llegue un poquito de nosotras. Y si te gustó, coméntanos aquí abajito con ese emoji para nosotras poder saber, ¿verdad? Sí, mi, es mi favorito. Sí. Y también, Mishis, si tú haces cualquier receta del canal, no olvides tomar una fotito y mandarla a nuestras redes sociales para que nosotros la podamos ver, te podamos comentar y podamos estar en contacto por ahí. Y no olvides hacerlo todo con el hashtag de BakingDayChannel para que sea muchísimo más fácil para nosotras verlo. Esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como nosotras haciéndolo. Y a ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Les mando un beso, Mishis, preciosos. Bye. ¿Es tan fácil de hacer? No. Y así es como... ¿Qué crees? Aparte... 100. O con tu emoji favorito, pero ponlo... 4 veces. ¡Amir, no! ¿Qué estás inventando? Ya, con este... ¿Qué?